Vamos a dominar, mi gente bonita, que la música de Chávez lo pide y música de los bailes comerciales Y ya llegó por el generador de Chaponisa Y aquí llegó el circuito, el mix de todo Y para toda la gente, ya tiene esa hermosa Y aquí está el estado de Puebla Vamos, 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 vamos Amor No te vayas, amor Por favor, te lo pienso Que te quieres, amor No seas mala conmigo Amor, si te alejas, no voy a morir Amor, si te alejas, no voy a morir Cuando tú regreses, yo no estaré aquí Estaré en mi tumba, pero no conmigo Amor, si te alejas, no voy a morir Amor, si te alejas, no voy a morir Cuando tú regreses, yo no estaré aquí Estaré en mi tumba, pero no conmigo Amor, si te alejas, no voy a morir Y seguimos, seguimos de alto Y canturando mixto y todo Y en ese lugar es mi gente hermosa Y la sabor, la sabor y alto Y la sabor y sentada a la versión de la música Amor, si te alejas, no voy a morir Amor, lo que yo estoy sufriendo Amor, si te alejas, amor Amor, yo por ti estoy muriendo Amor, si te alejas, no voy a morir Amor, si te alejas, no voy a morir Cuando tú regreses, yo no estaré aquí Estaré en mi tumba, pero no conmigo Amor, si te alejas, no voy a morir Amor, si te alejas, no voy a morir Cuando tú regreses, yo no estaré aquí Estaré en mi tumba, pero no conmigo Amor, si te alejas, no voy a morir Y ahora me voy en busca de un nuevo amor Y nomás y mezclas que atacan el abrigo Eso varia, te viene nomás, muchas felicidades Y miren nomás, que bonito bailan ¡Gracias!